El municipio se hace presente en estas circunstancias, demostrando empatía con los vecinos y estando en los buenos momentos y los malos momentos. Traemos el mensaje de paz, de tranquilidad al doctor Valentín Fernández y traemos apoyo, dos camas, dos colchones, esteras y palos, víveres, para minorar todos los estragos de este incendio que ha puesto de mala fortuna a esta familia. Estamos dejándole a la señora el apoyo social. Asimismo es lamentable, ¿por qué? Porque la señora tiene a cuatro niños en edad escolar. Bueno, nosotros como tenemos los kits escolares que están yendo a los hogares de bajos recursos, también la señora que no se damnificaba, debido a que los niños se han quedado sin múltiples escolares, nosotros les vamos a hacer también la entrega respectiva. Los agradezco mucho por pedirme ayudar a mis hijos. La verdad, no me he quedado en la calle, no tienen donde dormir. Y se ha quedado sin múltiples escolares. Gracias, doctor Valentín. Se lo agradezco de todo corazón. Gracias.